Mientras tanto, todos los estudiantes en Bursala salen a Holanda y llegan a Holanda, gracias a Dios que tienen un buen trabajo, sin embargo, apenas algún día, ya hay problema en la comisión. Y había resultado que el gobierno manda algunos de los rubianos en Holanda para estudiar sin duda de la placa. Yo creo que es un grupo, tal vez no grande, pero un grupo sí de estudiantes que están en Holanda ahora aquí, que entrega un documento en el tiempo, pero que no logra que haya en el centro para nosotros. Para la presentación, todos los rubianos en la Comunidad, aquí en Aruba, para nosotros. Y ahora llegan, no pueden pagar en casa, no pueden pagar en la escuela, etc. Sin embargo, hay un grupo que no haya en la placa. Entonces, es un dolor de ayer a Pau, cuánto llamada, cuánto mensaje, cuánto post por Facebook de estudiantes que tienen la situación en la hora aquí, y que ya en el periodo de la semana, porque nosotros no nos prometen mañana del último día de la semana, y no tienen casa para quedarse. No pueden pagar en casa, no pueden pagar en la escuela. Para el gobierno que no pueden ponerse prioridad en el centro. Es increíble. Me dice, es una cosa que nos pedimos para no ser un gobierno humano. Es una cosa que nos pedimos para el gobernante no gobernar, para no tratar de nosotros y gente, sino de nosotros. Es una cosa que nos pedimos para gobernar el país y para tener bienestar para la gente. Pero cuando nos mandamos en Holanda, no nos vamos a dar nada. Nos vamos a permitir que ya en la placa nos quedamos en cuenta y ya en la placa nos quedamos en cuenta. Pero si nos enseñamos al señor Michel Hoibergüen, que va al aeropuerto, va a modelar, va a dejarse bonito y va a llamar a ellos, pero no está trabajando para percurar para que no se quede. Es una cosa que nos teme sumamente indigna. No nos imaginamos cómo nos quedamos en su cabeza, que nos mande una literatura a la escuela sin duda que no se quede. Me dice que no nos manda mucho a la escuela, sino que no nos quedamos en la placa, sino que no nos quedamos en la placa, sino que no nos quedamos en la placa. Y el gobierno de su prioridad no está totalmente equivocada. Me dice que no nos quedamos en la placa, sino que no nos entregamos en el documento, no nos quedamos en el tiempo, no nos entregamos todos los requisitos, pero para que el departamento no pueda procesar todo, ahora no nos quedamos en el perjudicado. Me dice que el departamento, en el periodo de la PIC, tiene un trabajo manual para hacerse. Me dice que el departamento tiene un deseo para automatizar, pero lamentablemente no manda el gobierno que no nos quedamos en la placa. Porque el gobierno no tiene prioridad, no nos muchas, no nos enseñan. Y todos los años tienen la misma cosa. Cada año, de nuevo, me dice que el gobierno tiene un problema, y no me acaba de comprender, que no tiene una buena enseñanza como un ser femenino, como una mamá, que no pueda permitir las cosas que suceden. Ahora me acuerdo a llamar a la mayor y a la estudiante. Me he tomado contacto con Aruba Highs y gracias a Dios, señor Alfonso Bukhout, que es el plenipotencial de Aruba en Holanda. Él tiene su cooperación, pero tiene datos, y ahora ya no hay algún caso que no se ha resolvido. Pero ¿para qué no te paga nueve menestres que no hay Aruba si a lo largo de lo que hay menestres en Holanda no te cabe solucionar? También es que no te paga nueve menestres en casa. Y las cosas que no tienen tienen que pagar. Aruba merece mucho, señor. Aruba merece mucho, señor, con siete ministros que te preocupa solamente por el propio saco y el propio hijo. Aquí no me da tu amenaza, Michelle Roybur, más allá en el malo que te permiten cosas que suceden. Que no te ponen su prioridad en el street y exigir que ningún mucho te va sin el sangre de nuestro saco. No mucho no está. No nuestro futuro no está. Vamos ayudar. Vamos estimularnos para que nos estudie. No vamos poner tantos problemas en el camino ante los que nos quedan con nosotros. Gracias a Dios nos está logrando. Y aquí no me hace una apelación a tu mayor y a tu estudiantes con esta situación. Insistir. Si botan en Holanda, contacto con el mentor, contacto ArubaHuis. Pueden no apoyar ni siquiera para apoyar. Pero el problema está en Aruba. En Aruba tengo poner placa. ArubaHuis no puede apoyar a tu estudiante ni. Pero no quieren apoyar si. Pero nosotros tampoco no quieren mirar ningun de nosotros. Que nos quedan con ella. Y aquí no me hace una apelación a tu mayor. Contacto con el mentor. Contact ArubaHuis. Contacto directo de Andrés. Pueden presionar. Quieres persistir. Pasabrar un portasino con Aruba. Cabay blau. Quiero que estamos viendo. Pienso que este tiempo. Esta es una cuenta. Para que nos ayudemos a pedir un fianza. La fianza es para la fila. Y es un fianza de quien nosierzamos. Esta es una apelita que nos debemos. Now, estamos en medio. Amor, amigas. Gracias.